y ¡Vale, vale, vale! Ingrid, tienen ya poca batería. Otra vez. La gente se lleva a la olla. Ya pisa, ya no. Ya pisa la cuerda y ya no sube. ¡Cuerda! ¡Cuerda! ¡Bravo! ¡Bravo! dale con la cuerda para arriba ¡Andiá! ¡Ligao! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Ahí, 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 acá atrás, aquí, eh. Ahí que vale. ¡Vamos! 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 ¡Galme! ¡Galme! ¿Sitio hay? Es muy amenazante ¡Hey! 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 cuando lo llamas lo llamas solo en el callejón ¿lo quiere? ¿dónde está? si ahí está cuidado cuidado vale 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 claro que me den mi escapatoria que yo no estoy hasta nadie el problema es la arrancada que no la aguanta para abajo que hemos visto quitar con el coluna ¿ya puede por la coja o para que no? si 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 ¡eh! 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 ¡ ¡Es lo que pasa! ¡No! ¡No hagas ahí! ¡No hagas ahí! ¡No hagas ahí! ¡Aí! ¡Aí! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho, billares! ¡Está quieto, está quieto aquí! ¡No! ¡Sitio, sitio! ¡Sitio ahí! ¡Sitio ahí! Una, una, dos Y ahora gastan una Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora, ahora Está metido, está metido, está metido, eh Bien, bien, bien ¡Bravo! ¡Ey! ¡Aca! ¡Abra! ¡Toma la cuerda! ¡Toma la cuerda! ¡Toma la cuerda! ¡Toma la cuerda! ¡Vamos! ¡Vale vos! ¡Sitio atrás! ¡Sitio atrás! ¡Sitio atrás! ¡Sitio atrás! ¿Qué pasa si le haces? Si, ¡Los vemos! ¡Eh, eh, eh, paramos el tour aquí! LOS 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 ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Javi, Javi! ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Eh!